La entrevista En entrevista para el informativo, el doctor en teoría económica Firdaus Yabala revela que la reforma fiscal, ahora llamada reforma hacendaria, se ha vuelto un rito presidencial. Se ha vuelto un rito de la política mexicana que el presidente que accede al poder en su primer año propone una reforma, antes la llamaba fiscal, ahora lo ampliaron un poco a hacendaria, pero lo fiscal cubre ingreso y gasto y el hacendario cubre los demás aspectos financieros, básicamente. Entonces eso es un rito, la primera cosa que buscan es más dinero, mediante la imposición de nuevos tributos sobre los cautivos y eso es como cazar leones en el zoológico, el chiste no está ahí, el chiste está en hacer equitativa la base fiscal. Segundo, lo he visto que el producto de ese dinero normalmente está justificado porque existe un déficit, vamos a decir que existe un déficit de 2% o 3% del PIB y la reforma es para cubrir eso o parte de eso. Sin embargo, ese gobierno no se compromete en serio con acabar el déficit por completo y simultáneamente pide más dinero, entonces realmente es la intención es dejar el país con el déficit gubernamental y además pedir nuevos fondos. Hay una tercera cosa, en México la productividad gubernamental es muy baja, eso está evidente en miles de reportes, usted nada más toca cualquier reporte de la OCDE o de competitividad o de las cosas que el gobierno tiene que hacer, que a mi juicio son seguridad, educación y salud, carreteras y luego bueno, el resto que le compete a sus facultades. Entonces con una producción gubernamental muy baja, con inequidades muy grandes, el gobierno quiere tener por las fuerzas más dinero porque pues va a ir al congreso y en el congreso pues va a buscar cómo voltear estos para acá y cómo ofrecer algo de beneficio a los otros y meterse e impulsar y empujar y entonces a mi criterio agrega al caos nacional con su reforma hacendaria, agrega porque no está reduciendo el nivel del caos y no hay las explicaciones mínimas necesarias para justificar esto plenamente. Y considera que el sistema fiscal de México se encuentra obsoleto. Yo creo que el sistema fiscal que México tiene no le sirve y la he expuesto mis opiniones por la siguiente razón, el sistema fiscal es la esencia del pacto nacional, nosotros tenemos dos niveles colectivos de acción, la familia, o tocan amigos y conocidos y personas con quienes podemos tener una relación de confianza y independencia mutua y los gobiernos que básicamente es una confederación de las familias. Para Firdaus Yabala uno de los problemas es que el dinero no se maneja directo del municipio con su gente, sino pasa por tres niveles. Nosotros damos nuestro dinero a ellos para que hagan ciertas cosas y esta relación tiene que ser muy entre nosotros y muy directo y muy cortito y debemos de verlo. No, en México es exactamente lo opuesto, usted paga aquí y el dinero va con su IVA hasta la Ciudad de México y luego baja al gobierno de Tabasco y del gobierno de Tabasco al municipio de Tabasco y entonces usted ve con los tres niveles algo de su obra y ellos hacen algo, pero no están directamente cobrándote a ti. Entonces el pacto fiscal y el pacto nacional están rupturados y ningún país federal funciona así. Considera que una forma de combatir a la corrupción es que la misma ciudadanía realice las vigilancias de los recursos. Los controles en otros países que tienen el mismo problema están dados por la misma ciudadanía, porque si usted cobra un dinero en la colonia, la colonia está esperando una obra casi pareja en la misma colonia o algo en ese sentido, no va a aguantar mucho tiempo que usted cobre ahí y no ve nada. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.